¡Generado! ¡Asqueroso! ¡No va a entrar nada al cielo! Necesito pasar, dejame pasar No pasa nada, hasta que yo no quiera, acá no pasa nadie Escúchame una cosa, señor Angelito ¿Qué? Voy a recetar un poema, porque no traje bombones, no traje flores A ver, dígame Pero esta boca romántica no tiene fronteras Este romantisismo, este Juan D'Artes que tengo adentro Me modernicé A ver Iba a decir Richard Chamberlain, pero me voy a decir, ¿los pibes qué? No Le voy a recetar un poema para acá, porque usted es una mujer linda Vos son una mujer forte Forte, sí Exactamente, entiende el portugués, muy bien Sí, sí, soy fuerte ¿Se lee? Bien, está lecho, muy bien ¿Qué lee? ¿Qué lee? Yo no leo nada Escúcheme Angelito, escuche este poema A ver Ayer la miré por detrás ¿A quién? No rematé todavía Ayer la miré por detrás, hoy la miro de frente Me quedo con lo de ayer No sé si vos se me entiende Usted acá no va a entrar porque es un degenerado ¿Qué poema? Yo liberada, lo voy a contestar con otro poema ¿Me vas a contestar vos? Porque esto es en cielo, pero también En vocal, en el ángulo Tus versos son muy lindos, pero son muy livianitos No te bancás este cuerpo porque vos lo tenés muy chiquito Oh, pues bueno Miren lo que le está diciendo Eh, la verdad Contéstele No tendré los ojos de Darín, no tendré los títulos de Monzón No tendré los caballos de Rovira Alta Pero tengo un pequeño pony No, no Tiene un pequeño pony Que cuando te lleve a pasear vas a gritar Correcto Pero por favor Usted es un degenerado ¿Cómo me va a besar la pierna que le doy? Miren lo que es el teléfono del cielo Escuchame una cosa ¿Qué? No me vas a dejar entrar, me voy a hablar un poco con mi amigo Bueno, con el señor diga yo Por favor, te lo pido Usted hable tranquilo con el señor Diga que en tren van a entrar Muy bien Bueno Te voy a... ¿Qué? Una noche, dame Te voy a hacer ver dinosaurios vivos en un segundo Pero por favor, usted mucho bla, bla, bla Te voy a lavar a vos Estás linda, estás muy linda Tengo una amiga que es igual a vos ¿Quién? Una amiga abajo en la tierra Ah, sí Hacemos películas muy iraníes Muy, de mucho nivel Sí, sí Expertos en pinchazos, los señores de los exhortos, todas esas cosas No importa, pero en su momento eran buenas Eran buenas, pero nunca un Shakespeare nosotros Ah, bueno Permiso Ustedes, yo he hecho cosas muy buenas Permiso Vaya Me voy cuaniripino Venga, venga Dance, dance, hoy tu sueño es real Dance, abre tu mente Ah, bueno No sabía, no sabía de sus inclinaciones, eh Ya lo veo Que ha cambiado, cambiado y mucho, eh Ando con una cacha paspada, Álvarez ¿Qué dices? Ando con las nalgas pedigüeñas Necesito un inquilino Para este Mono ambiente ¿Pero qué estás diciendo, oiga? ¿Van muchos inquilinos en el mono ambiente? No, Álvarez, nada Jamás me he inclinado, Álvarez, eh Sí Jamás me he inclinado Lo puedo jurar por la patria, por la bandera Por Dalma, por Yanina, por todo Jamás Creo, Álvarez, creo Eu creo que he llegado a Acá a las puertas del cielo invicto Creo que he llegado invictus Perdón, perdón ¿Cómo creo? Hubo noches muy confusas, Álvarez A ver, cuénteme Noche donde había mucho humo, mucho smog Mucho tomá la voz, dámela a mí ¿Y por qué no algún enano con la ensería rosa caminando? No, ¿qué dices? Mirá cómo se hace la serie ¿Ha pasado esas noches en algún momento? No me diga No me diga que estuvo presente No, no sabía lo que era esa noche Cuando llegaba a las 5 de la mañana, mi amigo Monzón Opa, bueno Ahí sí Cuidado con lo que va a decir por el señor El señor va a llamar por teléfono No te asustés No sabía lo que era Había un alto parlante que decía ¡Todo contra la pared! Y los muchachos en dope se agarraban porque Sí, claro El negro le gustaba de ufano Abría la puerta y a la media hora entraba el negro Recién Sí Se habrás colgado sábanas mojadas ahí arriba No se quiere reír porque ahora es actriz seria Por supuesto Álvarez, aparte Álvarez Había que tener aguante en esa noche Mucho aguante Sí, claro Había que estar ahí Porque si caías No había que caer Porque caía cuando se levantaba ¡Bulería, bulería! He visto caer Álvarez He visto caer Goliath Y levantarse David Bisbal Pidiendo la llave de la peluquería No, no ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, Álvarez Tomabas el té con Rodolfo Fassi y sus amigos Se grita Pero escúcheme Pero noches como esas Ha vivido, me imagino Todas las vivencias que habrá tenido en esa frente Pero nunca fue el único escollo que tuve que superar Para llegar aquí Al cielo Impoluto, puro y virginal ¿Pero qué otro escollo tuvo que superar? Dígame Alguna de miselas curiosas que ha querido ¿Qué cosa? Ah, investigar Esos revoleos de amor No ¿Qué? ¿Qué han querido hacer? Perdón ¿Qué han querido hacer? La gran Etifaujón Etifaujón Es brava esa No me diga que usted Mirá cómo se reguea A vos te habrán No Escúcheme Usted Llamo por teléfono yo En vez de que llame No me amenacés No, no Pero espera el llamado del señor Y va a ver lo que le voy a decir ¿A usted alguna vez le hicieron un árbol el gran Etifaujón? No, no, no A mí esa película no la vi Les pido por favor Mire que más de media falange Escuchá tema de Miranda Y cuando va por el estribillo Es la guitarra de Lolo No, 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 no Gracias.